Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Waking Cods. Hoy es lunes de noticias y tenemos novedades para el banner de esta semana. Tenemos nuevos eventos, una nueva modalidad del juego y también más errores de GT Arcade. Arranquemos entonces por lo más fácil que es el banner que tendremos este miércoles. De forma totalmente inesperada han decidido que este banner tendremos repetido otra vez esta semana. Venimos de un banner repetido del pollo y esta semana tendremos a todas las marinas disponibles. Así es, vuelve no solo Poseidón, sino que todas las otras marinas estarán con un doble de probabilidad de sacar. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen su chance de sacar a Poseidón por fin, pero todos sabemos que en realidad vamos a sacar 43 Krishnas y 53 Sorrentos. Este banner estará disponible durante una semana y después de eso Poseidón se agrega al pool de Summons. Eso sí es una muy buena noticia porque tenemos el chance de sacar a Poseidón en el futuro tirándole a otros banners y así poder subir un poco más las habilidades sin tener que gastar tantos tomos. También es buena noticia porque al ya estar disponible un doble S en el pool de Summons, esa probabilidad que tenemos de sacar a un doble S, que es del 0.8%, se deduce de las otras categorías. O sea que tenemos un poquito menos de chance de sacar caballeros A y B y la probabilidad de los S sube de 2.5 a 2.6, que no suena como mucho, pero bueno, algo es algo. Recuerden entonces banner de todas las marinas y luego de eso Poseidón se une al pool. Este miércoles también se cumplen 6 meses desde que salió la versión global y han preparado ciertos eventos para conmemorarlo. Primero, con solo conectarnos al juego, el miércoles, que es 11 de marzo, recibiremos gratis 1000 diamantes, el cual es un paquete de invocaciones, son 11 invocaciones. Asegúrense de conectarse el miércoles, así no hagan nada más en el juego. También recibiremos un marco especial conmemorando los 6 meses y si ustedes son como yo, que les gusta coleccionar todo, entonces no se lo pierdan. Si no se meten el miércoles, no lo van a poder obtener después. Por último, con esta actualización también se reseteará el multiplicador de los cupones. Recuerden que la primera vez que ustedes compran cada paquete de cupones, el juego les da el doble, o sea que si compran el de 6000 reciben 12000. Esto solo se puede hacer una vez por paquete, pero cada cierto tiempo, y creo que ahora podemos saber que va a ser como cada 3 meses, ese multiplicador se resetea y tenemos el chance de sacar el doble de cupones nuevamente. Si han estado pensando en gastar un poquito de plata, es el momento perfecto. Si todavía tienen esos multiplicadores, lo pueden comprar hoy o mañana y el miércoles se reinician. Y listo, esas son las novedades que tenemos. Ahora vamos a ver una nueva modalidad de juego que se introdujo con el update del miércoles pasado, pero que recién está disponible hoy lunes. Esta es una nueva modalidad para Legión llamada Asalto de Legión. Y ojo, aquí les advierto que todavía tenemos información muy limitada acerca de esta nueva modalidad. Yo les voy a dar los detalles que logramos descifrar hoy durante el directo, pero hay cosas que quedan pendientes. Por ejemplo, la modalidad de la batalla no es algo que sepamos todavía y no lo vamos a saber hasta el fin de semana, que es cuando se empieza a pelear. Por ahora lo más importante a saber es que en esta modalidad, cada integrante de la Legión debe mandar sus mejores unidades. Esas unidades aportan cierta cantidad de puntos a este conteo que ven en la pantalla. Y dependiendo de qué tan alto podamos llegar, podemos mejorar las bonificaciones que recibimos cuando llegue el día de la pelea. Recuerden siempre que en todas las modalidades del juego está este botoncito de ayuda y este tiene tres páginas de explicación con los horarios del evento, más o menos cómo funciona y estos detalles de la pelea en sí, que va a ser el fin de semana, aunque son un poco confusos, les puede ir dando una idea de qué es lo que va a pasar. En general, cada miembro de la Legión puede enviar caballeros para su grupo y dependiendo de cuántos caballeros y qué calidad tengan, recibimos un puntaje de eficacia. Este puntaje depende de tres cosas. Primero, la rareza del caballero, o sea, si es doble S, S, A, B, etc. Segundo, el nivel de estrellas y solo se pueden enviar caballeros de 5 estrellas para arriba. Y tercero, el nivel de las habilidades. Todos estos factores contribuyen a este puntaje y dándole click al botoncito acá de más, podemos ver el total de cada uno de los miembros de la Legión y cómo nos comparamos con ellos. Un par de cosas que descubrimos y que deben tener en cuenta es, yo voy a sacar a Crisaur por ejemplo. Mi puntaje baja a 206. Y aunque a Abadesa, o pongamos a Kiki, que lo tengo en nivel 70, 5 estrellas, con las habilidades a full, mi puntaje solo sube a 209. Parece ser que la rareza del caballero cuenta muchísimo más que el nivel y sobre todo el nivel de las habilidades, porque a mi Krishna no lo tengo con habilidades, no lo tengo en nivel 70, aunque sí está en 5 estrellas, y el puntaje sube muchísimo más que si metiera a Kiki. Tengan esto en cuenta entonces, si están tratando de subir un poquito más su puntaje, tal vez valga la pena, yo por ejemplo a Krishna y a Sorrento los subí a 5 estrellas justo este fin de semana, para lo del pabellón de tesoros. Al final me terminó sirviendo porque les pude exprimir un par de puntos más a los inútiles estos acá en esta sección. Otro punto importante, no se pueden repetir caballeros, y esto me lo confirmó Omri, que tiene 2 pollos en 6 estrellas, y como sé que me van a preguntar que para qué carajo tiene 2 pollos en 6 estrellas, lo utiliza para la prueba de Athena, donde sí se pueden utilizar caballeros repetidos en los dos lados. En fin, acá no sirve, él me confirmó que no puede seleccionar a sus 2 pollos para esta pantalla. Por último, ya para terminar con esto, tenemos un botón de automático, en el cual el juego va a seleccionar nuestras mejores unidades, pero no se confíen demasiado, porque fíjense que él, en este caso, escogió todos los caballeros B, porque tienen un poquito más de nivel que estos caballeros dorados que están en 60. Noten entonces que mi puntaje baja a 207, pero si yo elimino estos caballeros B y escojo a los inútiles acá de relleno, subo a 212. Entonces, utilicen el auto, pero no se confíen del todo, capaz que manualmente le sacan un poquito más. Ok, volviendo acá a esta pantalla, entonces hay un par de cosas que no funcionan todavía, obviamente en la clasificación y la lista de batallas no hay nada, porque no ha empezado, no han empezado las guerras. En las recompensas podemos ver lo que nos dan y estas piedras moradas son súper importantes para subir de nivel las distintas secciones del pabellón de tesoros. Esto, para el primer nivel se necesitan solo las rojas, pero ya para subirle al segundo nivel van a necesitar las moradas también. Entonces es una recompensa muy importante. También tenemos una guía súper útil, súper detallada y bien hecha en esta sección, a la cual pueden acceder haciéndole acá el botón de... Never mind. El mercado de estrategia tampoco está disponible todavía y esto es porque estamos en la fase de la pelea donde simplemente estamos acumulando puntos para poder usarlos después. Acá en la segunda parte de la guía podemos ver que el viernes a las 5 de la mañana hasta el sábado a las 10 de la mañana tendremos el chance de utilizar esos puntos probablemente acá en el mercado de estrategia. Exactamente qué podemos comprar y cómo se asignan y cómo funcionan no lo sabremos hasta ese día. Obviamente trataré de grabarlo, así lo incluimos en algún video para que lo puedan referenciar después. Por ahora solo enfóquense en mandar la mayor cantidad de caballeros posible y obviamente de la mejor calidad porque entre más caballeros, entre más puntos de caballeros tengan, más rápido va subiendo esta barrita. Si se dan cuenta, yo no estoy haciendo nada en este momento, pero este contador sigue subiendo y qué tan rápido sube depende de la cantidad de puntos que tengamos en la legión. Entonces es súper importante que se comuniquen con su legión y que la gente envíe sus caballeros lo más pronto posible. Entre más puntos tengan acá, más rápido se acumulan los de la otra pantalla. Así que esta gente de acá se va a ganar un regaño. Por ahora la única otra cosa que sabemos es que van a haber distintos guardianes y distintas líneas de defensa. La primera línea la podemos empezar a atacar el sábado a las 10, la segunda a las 3 de la tarde y la tercera y creo que el núcleo a las 8 de la noche. Ahora, por más que la segunda línea se abra a las 3 de la tarde, si no hemos derrotado esa primera línea, no vamos a poder avanzar a la siguiente. Si logramos destruir esas tres líneas de defensa, entonces podemos atacar el núcleo de la legión y si lo logramos destruir, tenemos la victoria. Nosotros por ahora asignamos ya esos tres guardianes, lo pueden hacer los comandantes y vicecomandantes de la legión prácticamente basado en su contribución o en su rango en el que llegaron acá. Están Hombre, Phoebe y The Brown Blazer, entonces con el botón de asignar simplemente le hacen clic a la persona que quieran asignar y acá abajo le salen dos opciones nuevas, transferir, que no sé qué carajo hace, y asignar o descartar. Este fin de semana sin duda tendremos mucha más información. Lo último que voy a mencionar de esto es que parece que reemplaza la guerra de las legiones, esa de 20 minutos de los sábados por la noche ya no aparece acá en el menú de legiones. Así que parece que solo tendremos la conquista, que es la que peleamos en vivo contra otra legión, y este nuevo asalto. Falta ver si las peleas son en automático, si son manuales, cómo funciona, eso no lo sabemos. Si no estoy mal, esto no ha estado disponible en SEA tampoco. Así que apenas nos enteremos de cómo funciona todo. Este fin de semana seguramente haga un video de update la semana que viene. ¡Achú! ¡Tienes, papá! Y listo. Hasta ahí llegamos con las novedades, esas son todas las cosas que nos han anunciado hasta ahora que ya están en el juego o que se introducirán con el update de este miércoles. Ahora vamos a ver lo malo, y desafortunadamente hay varias cosas una vez más. El pabellón de tesoros sigue bugueado, ya anunciaron que supuestamente con esta actualización del miércoles se arreglarán los problemas, nos van a dar una compensación por haberla embarrado, así que nada, toca esperar al miércoles a ver si arreglan todo o si salta algún bug nuevo. Además de eso, también hubo un error fatal esta mañana en la madrugada. Si recuerdan bien, el evento del gato terminaba ayer por la noche o hoy a la madrugada. Cuando hicieron la actualización esta mañana, creo que eran las 4 de la mañana, durante unos 15 minutos, el contador del gato se reseteó y la gente que estaba conectada en ese momento pudo utilizar todos los niveles nuevamente. Obviamente eso no fue planeado, fue un error otra vez durante la actualización de esta mañana, así que han anunciado que las personas que lograron sacar más invocaciones con el gato de la madrugada, que no creo que hayan sido muchos, creo que fue como a las 4 de la mañana, esas personas van a perder esas invocaciones que les dieron y si ya las utilizaron y quedaron en 0 invocaciones, igual se las van a restar y van a quedar en negativo. Quiere decir que si sacaron 40 invocaciones y las usaron de una, van a quedar en menos 40. Esto es un tema delicadísimo, la verdad, no sabía ni siquiera sin meterme en la discusión porque esto va a ser para pedo. Hasta este momento, siempre que la compañía ha cometido un error con una actualización, al final nos ha terminado beneficiando, nos gana alguna compensación, nos dejan usar al gato dos veces, etc. Esta vez decidieron que no, los que usaron al gato a la madrugada van a perder esas invocaciones. Estos son súper malas noticias para los que lo usaron y las tiraron, buenas noticias para los que no lo pudieron aprovechar porque sería injusto que por ejemplo el 1% de los jugadores lo pudieran aprovechar y el otro 99% paila. Y por último, buenas noticias también por dos razones más. La primera, capaz que nos dan alguna compensación, otra vez. Y segundo, ya sabemos que hay ciertas cosas en el juego que sí pueden reversar. Entonces, cuando algo sale mal y ellos dicen no, perdón, no podemos hacer nada, no podemos devolver las cosas que ya se gastaron, etc. Bullshit. Sabemos que sí se puede, que sí saben exactamente quién consume qué y cuándo y que pueden reversar ciertas cosas como lo de las invocaciones del gato. Es una pequeña victoria que tal vez nos beneficie en el futuro si tenemos que hacer algún reclamo. Y listo amigos, eso es todo por hoy. Ando un poquito corto de tiempo, o sea que el video de hoy no iba a ser tan largo, pero no quería dejar pasar el chance de darle estos anuncios de las cosas nuevas. Lo más importante a recordar de hoy es métanse el miércoles al juego para recibir sus diamantes y su marco gratis y comuníquense con su legión y empiecen a mandar caballeros ya mismo. Entre más rápido lo manden, más puntos van a obtener y más bonificaciones tienen para la pelea del fin de semana. Aquí los dejo yo por hoy. Si no lo han hecho todavía, por favor recuerden dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita para no perderse videos y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye.